Música Vamos a comenzar poniendo un poco de sal a la milanesa de pollo seguido de un plazo de queso crema en el medio de la milanesa después vamos a tomar un poco de jamón y lo vamos a poner sobre el queso vamos a enrollar poquito, vamos a agarrar un poquito de cocino y lo vamos a poner por debajo para enrollar la milanesa y así sujetarlo como si fuera una soga pueden agregar más de una tira, pueden ser dos, tres o depende el gusto de cada quien y así le van a hacer con todas las milanesas de pollo Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.